Toda la fe en la Virgen y en Jesús ¿Algún testimonio que haya ella cumplido con usted? Bueno, la Virgen María, sí La Virgen Rosa Mística ¿Le ha pedido siempre? Le he pedido siempre y a ella por mi hija ¿Qué tenía tu hija? Se cortaban sus caminos Nunca podía adelantar y hoy está bien Sí, mucha fe, por eso viene cada ocho de cada mes ¿Viene con sus niños? Sí, sí, casi mi familia completo ¿Qué le ha pedido? ¿Qué le agradece? Y siempre uno viene a agradecer y pedir la salud Muchísimas De nada, por favor Señora, disculpe la molestia, ¿qué tal? Mucha fe, ¿no? Sí, mucha fe ¿Todos los ocho? Sí, tratamos de venir todos los ocho ¿Qué se hace? ¿Se le pide? ¿Se pide por los niños? Sí, especialmente por ella que está medio enfermita y le pedimos para la Virgencita siempre, cada vez que podemos ¿Ella responde? Que ella fue el milagro que yo tanto le pedí ¿En serio? Cuéntenme Venía a ser mamá, no podía quedar embarazada Y todos los ocho venían y me concedió el deseo y ahora otro varoncita ¿Otro más? Otro más Bueno, por haber tenido tanta fe, ella le dio otro niño Sí, tanta fe en ella que me dio Bueno, y como siempre cumplir con ella, ¿no? Sí, cumplir con ella Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Vero ¿Qué llevas ahí en la mano? Rosa ¿A quién le traes esas rocitas? A la Virgen Sí, hace el 99 de que vengo ¿Qué testimonio nos puede contar? Nada más pedía por mi hijo y... ¿Enfermo? Andaba por el mal camino y bueno, pedía a la Virgen que si él saliera adelante Yo siempre iba a estar acá todos los ocho mientras que tenga fuerza y esté acá Porque a veces estoy de vacaciones y no Si no, aunque llueve y sea, estoy acá ¿Y él salió? Sí, gracias a Dios, tiene una linda familia ¿Y usted es muy feliz? Sí, sí, soy feliz Tengo 68 años, sigo trabajando y estoy sola Bueno, al fondo de la casa de uno de mis hijos y yo acá O sea, acá vengo aunque llueve, sopleviento, todos los ocho, a cualquier hora Si estoy trabajando, salgo y vengo de trabajar a la misa Le agradezco mucho Bueno, no, por favor, a usted Muy bien, de esta manera vemos como a pesar del mal tiempo La gente, los ocho de cada mes, se acerca aquí a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Acercándose a rendirle tributo a la Virgen de Satanudos No, 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 no